Vamos a echarnos una Okwan, ¿por qué no? A ver, mi Okwan era muy clínico antes, la verdad. Ahora solo hay destellos de grandeza, en arenitas y tal. Y estaba muy bien. Joder, no se ve que eso quitaba tanto, tío. ¿Por qué me haces un tilt? ¿Qué es eso? Tila y Luz, usas un pick hasta que pierdas. Ah, eh, eh, nah, es que no sirve, brother. O sea, eso lo puedes hacer en streaming y luego hacer un mejor momento o lo que sea, pero es que eso no sirve como content de smite. O sea, me gusta la idea y tal, pero para eso es mejor un rato perfecto o algo así, ¿sabes? Un puto horrific, tío. Casi me casca esa mierda, eh. El pavo se ha ido a hacer el blue, o sea, el red, perdón. Me esperaba que empezara en el blue, pero bueno. Se habrá hecho las mid-coms. No se ha pillado bis de primero. Lo puedo baitear bien. Joder, se ha hecho todo, tío. No sé si hacen el full cooldown con esto. Para la... Por la pasiva y demás. Puta, tío. Pensaba que iba a voltear justo cuando he tirado el uno. Y digo... Vale, no se ha subido la ulti. Pero me he confiado. Me pienso que todo el mundo es igual de imbécil que yo. Que no se sube la ulti a nivel 5 porque no le gusta el power spike. O sea, no... Es que no me gusta nada la habilidad al... Al 2, tío. La odio. Es horrible. No quitas nada. Y te crees que sí quitas. Pero bueno. Pensaba que con el daño del uno le... Le engancharía bien enganchado con la ulti, pero... Me vomité. No he calculado bien el daño. Pero bueno. Hemos arreglado bien ahí. La verdad es que pensaba que me mataba con el uno. Pero supongo que no lo tendría todavía. No sé... No sé si puedo pelearle ese rojo porque ahora el pavo va a tener ulti. Tiene los rific. Así que me voy a hacer mi blue tranquilito y esto. ¿De tu equipo quién es el que mejor olía? Y afortunadamente nadie olía mierda en mi equipo. Pero bueno. Había ciertos individuos. En el... En el... Había ciertos individuos en el... En el... En el sitio del mundial que... Madre mía, tú. Tío. Hostia puta, tío. Le habrán quitado el agua, tío. Por lo menos... Por lo menos... Un año, tú. Vamos a ver si retrasamos un poquillo ese red. El pavo no sé por qué no se está haciendo nada de defensa mágica, pero vas a sufrir, cabrón. Ahí se me podría haber tirado, la verdad, no tenía el uno. Me ha confiado. Me piro, full breastplate. Estoy por hacerme... El cronos, tío, del tirón. Porque el pavo se está haciendo anti-healing. Nada, necesito la pen for sure. Aunque el pavo no se está haciendo de defensa, pero... En algún momento se lo hará. Voy a hacerme el fire. Tu equipo bastante alto se veían enormes en persona. Eh... Sí. Ay, esa hostia no me tendría que haber dado. Sí, aquí todo el mundo es alto menos yo. Es lo que hay. Cuando tus padres miden unos 60, pues... Mucho miedo, me parece a mí. Uy, te acabas de columpiar. Y yo, pues... ¡Su puta madre! No me esperaba que me fuera a quitar tanto. Pensaba que iba a estar mucho más safe. ¿Cómo se nota la toxic, tú? Bueno, ha sido una muy buena kill esta. Joder, pensaba que se lo mataba. ¡Eh! ¿Habéis visto que le... Yo, Cristian. Muchas gracias, loquete por ese tier 1, tío. ¿Habéis visto que le ha seguido el manekins, pero no le ha hecho daño? ¿No puede matar la mierda esta o qué? Ponía inmunes, tío. Ah, tiene alcance. Vale, muy bien. Pero... ¿Por qué coño no le he hecho daño? Sí, ya le ha seguido. El... El rayo, ¿sabes? No sé, reales. No se ha pillado, bitch. Este tío no sé si es un alfa o un imbécil. Aquí ya al final me he hecho el fire para nada, tío. Se me había olvidado que lo tenía hecho. Vamos a pillar el tifón. Y vamos a pillar la toxi nosotros también. Le va a procurar el cronos de momento. Luego voy a hacer el obsidian. Nada. Nada, nada, voy a hacer el cronos después de la toxi. Lo que me das para pasar de jugar casual arranque es intentar mejorar. De momento que juegues en might casual tranquilito. Y cuando salgas en might 2. Pues ahí te pones ya... Con la experiencia que has adquirido en might 1. Vuelves a might 2. Vas a might 2. Y... Y ya. ¿Cómo le ha dado tiempo a tirar la ulti, tío? ¿Me cago? O sea, sabía que le iba a matar sí o sí. Pero si le daba tiempo a tirar la ulti me mataba. Igualmente ha sido worth porque él no se ha llevado nada de wave. Yo me la he llevado entera. Le he gastado a los refiger zones y la wave está puseando. Pero bueno, me ha sorprendido, la verdad. Ahora tengo ya la ventaja para el red. A ver si me puedo hacer esta cosa ya. Voy a blinkear, de hecho. Voy a blinkear. Voy a blinkear. Vuelve. Mejor las dos siguen al Divine Sí, porque la ha llevado él Y si no me la hago yo Si no me la hago yo Una pena, ya ha fallado ahí Va a tener la pasiva de Licha y Val Todo el rato, mientras que yo no, y paso Yo he quitado mi ataque speed, tranquilito Vamos a hacer esto Vamos a hacer el Croños Ahora tenemos buen daño Vamos a hacer speed ¿Qué pasa, bro? Quiero tirar esa mierda ya A ver si lo mato ahora Se va a hacer un Brawlers Creo que no tiene ulti, ¿no? Ah, pues sí Mal lo he hecho, tío Va a tardar mucho en venir a Barna Eh... No sé, tío Vale Me lo como A ver si pillo esto ¡Ay! Se me va en la cara, tú Bueno Tira F6 La verdad, rarete que haya tirado F6 No me estaba boxeando mal A ver, iba a perder sí o sí, pero Partida realeta, la verdad Partida realeta Prosigamos No me va en la cara, tú 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 Gracias.